El edificio en sí es una finca que tiene unos 200 años, era familiar, tiene un molino de aceite que estuvo en funcionamiento hasta hace 30 años. Tenemos que intentar mantenerlo tradicional, aunque queramos tener unas instalaciones modernas y actualizadas, siempre teniendo presente de dónde viene la finca. Estamos a los escasos kilómetros, a 10 minutos en coche. Te permite salir del centro de la ciudad sin tener que alejarte y estar conduciendo para poder descansar dentro de Ibiza. Tenemos 10 habitaciones que están divididas en diferentes villas para dar más intimidad y cada una tiene un nombre con unos vientos. Y luego tenemos dos habitaciones más, que serían las suites, que son Strull y Sestaño. Vamos a mantener el hotel abierto todo el año. Queremos romper con la idea esta de la Ibiza de temporada, de Ibiza de fiesta. La gente que estamos enamorados de la isla, cuando la disfrutamos, es fuera de temporada, que digo yo. Y realmente el poder dar una opción a la gente que viene de fuera a alojarse aquí durante todo el año y poder disfrutar de ello. Asimismo, como la misma gente local de Ibiza, pues darse esa pequeña oportunidad de darse una escapada de fin de semana sin tener que salir y coger un avión o un barco. ¡Gracias!